Muy bien, buenas tardes. Estamos en Buradista Quindío con Henry Díaz, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurella. En cámaras un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro, uno, seis. 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 Y ya, una vez corrimos, que parámetros se infló, entra en juego la aerodinámica. 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 para que? para todo el tránsito vale, a toda la velocidad y vamos a hacer un parque ese es un parque de minutos vale muy conocido a todos 20 ya pasamos la parte vamos con la manejadita Henry muy bien vamos a ver 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 Muy bien ¡Nos despedimos! ¡Chao! ¿Les gustó? ¡Muy bueno!